Hola, ¿cómo estás? Soy Pato Gil Villalobos con el minuto Inspirarte. ¿Sabés que la creación nunca se equivoca y nunca se repite? Por lo tanto, vos, tú, todos los que estamos en este planeta, somos únicos e irrepetibles. Primero, somos perfectos así como somos, porque la creación nunca se equivoca. Y además, somos únicos e irrepetibles. Tus huellas digitales, tu lengua, está todo tan increíblemente diseñado y perfecto para que vos saques tu uniquidad, para que salga de adentro todo lo que tenga que salir, para que vivas tu vida sin pedir permiso, para que descubras por qué estás acá, quién sos y quién viniste a ser y en quién te vas a transformar, porque somos perfectos y somos una obra de arte maestra, pero también somos una obra de arte en progreso, claro que sí, y además somos los artistas de nuestras vidas. que vamos pintando y diseñando la obra de arte que es la vida. O sea que somos arte puro, artistas, co-creadores de nuestra realidad. Pensemos bien, elijamos qué queremos pensar, enfoquémonos en la parte positiva de la vida para honrarla y para sacar para afuera todo lo que ya está dentro tuyo. Que tengas un día maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!